Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 21 de noviembre de 2022, episodio número 303 Capicúa 303 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio en el que os voy a compartir 5 expresiones que utilizamos los nativos españoles de manera bastante habitual con la palabra pie. Sí, sí, el pie. Eso con lo que pegamos patadas. Bueno, antes de comenzar, como siempre, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español online y creador de esto que estáis escuchando, Fluent Spanish Express. Y también creador de la newsletter diaria de SpanishNewsletter.com. Allí, todos los días, recibís en vuestro correo electrónico, de manera gratuita, ya lo he dicho, un correo electrónico con contenidos para practicar vuestro español, para mejorar vuestro español, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Así que una buena combinación, este podcast y la newsletter, 5 minutos de escuchar, 5 minutos de leer y también, si queréis, 5 minutos de escribir, porque yo respondo a todos los mensajes personalmente de la newsletter. Así que todas las personas que me escriben, a todas les contesto. Así que, bueno, pues un buen combo, 15 minutitos de español todos los días y tenéis practicadas 3, 4 habilidades para vuestro español. Dicho esto, hoy un episodio súper interesante porque vamos a hablar de expresiones, las expresiones me encantan, y además con una palabra que utilizamos muchísimo. De hecho, estaba preparando este episodio y hay tantas, tantas, tantas expresiones que, con la palabra pie, que hoy son 5 expresiones, mañana otras 5 expresiones con la palabra pie vais a acabar hartos del pie. Y quizás prepare algún material para las personas que estáis haciendo una donación, porque os recuerdo que podéis apoyar este podcast con una pequeña donación y tenéis acceso de esta manera a las transcripciones del podcast. Este podcast está transcrito completamente y tendréis acceso a las personas que hayáis hecho una donación. Así que es posible que haga algún material también para, bueno, pues compartir con todas estas expresiones de pie, porque es que hay un montón de expresiones como la palabra pie. Es que no sabía ni cuál es elegir. Pero bueno, dicho esto, comenzamos ya con este episodio. 5 expresiones, muy rapidito. Vamos a hacerlo como siempre, rápido, para que aprendáis y no tengáis que perder mucho el tiempo con paja, con cosas que no tienen nada que ver. Así que empezamos con la primera. La primera expresión es al pie de la letra. ¿Qué significa al pie de la letra? Bueno, pues cuando hacemos algo al pie de la letra o nos tomamos algo al pie de la letra es que nos lo tomamos totalmente de manera literal. O sea, nos dicen algo y nosotros, aunque estén, por ejemplo, siendo sarcásticos o nos estén tomando el pelo, pues nosotros nos lo tomamos literal y nos lo tomamos al pie de la letra. Cuando nos dicen algo, nos hacen una broma y nosotros nos lo tomamos como que es verdad, al pie de la letra. Por ejemplo, tienes que hacer las cosas de esta manera. Bueno, pues las hacemos de esta manera y nos dicen, pero ¿qué estás haciendo? Y dices tú, no, es que me dijeron que tenía que hacerlo así. Bueno, hombre, era un decir, ¿no? No hace falta tomárselo todo al pie de la letra. Bien, dicho esto, segunda expresión, estar al pie del cañón. ¿Qué es el cañón? Bueno, pues eso con lo que se dispara, con lo que se disparan cañonazos, se dan cañonazos, pues estar al pie del cañón es cuando estamos, tenemos un deber, tenemos una obligación, tenemos una ocupación y no la desatendemos en ningún momento. O sea, estamos todo el día al pie del cañón, estamos siempre pendientes de lo que tenemos que hacer y no nos despistamos ni un solo minuto. Eso es estar al pie del cañón. Otra expresión, levantarse con el pie izquierdo. ¿A quién no le ha pasado que se levanta por la mañana y hay que tomárselo el pie de la letra? No significa que nos levantemos con el pie izquierdo, que lo primero que pisamos es con el pie izquierdo. No, no, no. Significa que tenemos, nos levantamos y de esto que tienes un mal día que ya te pones a, recibes nada más levantarte un correo electrónico que no te gusta, de algo que tienes que hacer, llegas al trabajo y te pasa algo y bueno, pues es levantarse con el pie izquierdo. Cuando empezamos con mala suerte el día, con esas cosas que nos van pasando y que poco a poco van haciendo que nuestro día vaya empeorando. O sea, que empieza ya con el pie izquierdo, levantarse con el pie izquierdo. Y también utilizamos la expresión, esta es la cuarta, con el pie izquierdo para hablar de tener mala suerte. El pie izquierdo, no sé por qué, no me digáis, pero siempre se toma como referencia de mala suerte. No sé si en vuestros países también utilizáis el pie izquierdo, pues de esta manera. Es muy curioso porque si hablamos de la palabra mano izquierda es otro significado totalmente diferente. Dicho esto, también podemos tener, hacer las cosas con el pie derecho. ¿Qué significa eso? Bueno, pues si el izquierdo es mala suerte, el derecho es buena suerte. Así que hacer las cosas con el pie derecho es tener buena suerte. Cinco expresiones. Al pie de la letra, estar al pie del cañón, levantarse con el pie izquierdo, hacer las cosas con el pie izquierdo y hacer las cosas con el pie derecho. Cinco expresiones súper interesantes, súper útiles, que utilizamos muy, muy, muy a menudo. Y mañana, como os digo, otras cinco expresiones con la palabra pie. Espero que os gusten y que os sirvan para llevar vuestro español al siguiente nivel. Recordad que tenéis la transcripción completa. Haciendo una pequeña donación, en la descripción de este episodio tenéis el enlace para hacerlo. Así que nos vemos en el episodio de mañana martes. Que tengáis muy buen inicio de semana. Adiós.